Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna termina como el peor equipo en Liga MX. Te presentamos el resumen del encuentro Querétaro vs Santos, los goles y lo mejor del partido de la jornada 17 de la apertura 2024 de la Liga MX en un partido clave para evitar el último puesto de la apertura 2024. Querétaro consiguió un triunfo impresionante por 3-2 frente a Santos Laguna durante la jornada 17. Este resultado permitió a los vallos blancos salir del sótano, relegando a los guerreros a la posición más baja del torneo. Este triunfo es vital para Querétaro, no solo evitando ser el peor del torneo, sino también brindándoles un impulso moral de cara a la siguiente temporada. Los vallos blancos concluyeron con 12 puntos, superando a Santos que se quedó con 10. Para Santos Laguna, este resultado es un golpe severo que concluye una temporada decepcionante. Terminando en la última posición, es probable que esto conduzca a una revisión exhaustiva del proyecto deportivo bajo la dirección de Ignacio Ambriz. Ambos clubes enfrentan grandes retos para el clausura 2025. Querétaro intentará aprovechar este triunfo para formar un equipo más competitivo, mientras que Santos deberá reestructurarse para recuperar su estatus en la Liga MX. Este encuentro no solo definió las posiciones finales, sino que también podría influir en el futuro inmediato de ambas entidades. La presión está sobre las directivas para tomar decisiones que mejoren el rendimiento en el próximo torneo y eviten otra temporada en las profundidades de la tabla. Por otro lado, Carlos Acevedo condena a Santos con terrible error versus Querétaro, sobrevalorado. ¿Cómo fue el error de Carlos Acevedo en el duelo de Querétaro versus Santos Laguna? El portero de Santos Laguna simplemente pecó de soberbio y en una jugada en la que le regresaron el balón a sus pies y cerca de la portería, trató de engañar a Ronaldo Cisneros para mandar un pase a un compañero. Sin embargo, el jugador no contó con que Cisneros estaba más atento que él a la jugada y con un rápido movimiento. Le arrebató el balón justo frente a la portería y sin piedad y quedó a los laguneros. Como si este error no fuera suficiente, tuvo el agravante de que la jugada ocurrió ya en los minutos agregados del segundo tiempo, por lo que el marcador del duelo terminó 3-2 en favor de Querétaro. Lo peor. Sí, hay algo peor que esto, y es que el terrible error de Acevedo mandó a su equipo, el Santos Laguna. Al fondo de la tabla general de la Liga MX, por lo que este fallo puede considerarse como el peor del torneo Apertura 2024. Sin duda un desenlace de torneo muy triste para un jugador que en algún momento fue candidato a ser el portero titular de la selección mexicana debido a su desempeño bajo los tres palos. Pero con lo ocurrido esta noche, es probable que esa oportunidad que alguna vez tuvo el jugador no regrese jamás, y lo peor es que este terrible fallo fue transmitido a todo el país. Por último, se va de Santos. Nacho Ambriz da la cara tras derrota versus Querétaro. Al término del partido, el entrenador de los Guerreros, Nacho Ambriz, aceptó que el rendimiento mostrado en la apertura 2024 de la Liga MX quedó muy lejos de lo que se esperaba, pues para nadie era agradable terminar como sotanero, aunque rescató el hecho de haber fogueado a algunos juveniles que seguramente pelearán por ser titulares en el próximo semestre. Que te puedo decir, es muy malo, quedar en el último lugar no es nada agradable, nada aceptable. Es cierto que hemos tenido un torneo de muchos inconvenientes, pero de lo que puedo rescatar es que ciertos jóvenes se afianzan para poder el torneo que viene y ser titulares. Me ha gustado cómo se han comportado algunos de ellos, dijo Nacho. Después de insinuar que se quedaría en el proyecto para el clausura 2025, el técnico fue cuestionado sobre su continuidad con los Guerreros, pues este mes de diciembre terminará su contrato, situación que Ambriz no ha resuelto con la directiva, pues aún tiene que reunirse con ellos y presentar un informe para que se tome la decisión sobre su posible renovación. De lo otro, no sé, yo tengo que entregar un informe, tengo que juntarme con la directiva y lo que decida la directiva creo que está en todo su derecho, aseguró Nacho. El rendimiento de Nacho Ambriz desde que llegó a Santos es paupérrimo, firmando un 25% de efectividad con un récord de 5 triunfos, 8 empates y 18 derrotas, marcando 22 goles y encajando 50 anotaciones. Gracias.